Vamos a ubicarnos en París. Uno de los momentos turísticos más esperados para quienes visitan la ciudad a luz es esperar a las 8 pm, es decir, las 20 horas, como se dice en la República Argentina, y ver la Torre Eiffel iluminada. Bueno, ayer en particular eso no sucedió, todo lo contrario. Fue en recuerdo de las víctimas, este monumento emblemático, ahí vemos el momento exacto en que la Torre Eiffel apagó sus luces. Fue en recuerdo de las 12 víctimas fatales que dejó el atentado en la revista. La Torre Eiffel de París es uno de los monumentos más emblemáticos del mundo y apagó de esta manera sus luces en muestra de luto por las 12 víctimas. La estructura de hierro de 324 metros de altura, que fue construida en 1889, convertida en el mayor símbolo de Francia y de París, apagó sus luces exactamente a las 20 horas de Francia. Cada noche el faro en lo alto de la Torre, diseñada por Gustave Eiffel, ilumina París, algo que no sucedió ayer para expresar la solidaridad con los 12 fallecidos por el atentado contra Charlie Hebdo. ¡Gracias!